Manipuladores de carne, autoridades de salud y de policía del Departamento del Meta y del Municipio de Granada se reunieron para analizar y coordinar la implementación del Decreto 1500, el cual establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de Carne, Productos Cárnicos, Comestibles y Derivados Cárnicos destinados para el consumo humano y los requisitos sanitarios de inocuidad. Los manipuladores piden más tiempo para implementar los despostes. Hoy se analizó toda la problemática, no es fácil, no es fácil, hay vacíos, hay dificultades, hay una realidad social, pero hay una autoridad de gobierno, hay un gremio que está dispuesto a trabajar en pro del tema. Aquí se dejaron unas tareas claras, hay que seguir ahondando en soluciones transitorias mientras el frigorífico del Ariari nos puede ayudar a resolver un problema de fondo. Yo creo que hay conciencia de que la normatividad es exigente, también reconocemos una problemática social y por eso hoy pretendemos generar unos ambientes transitorios para que el gremio pueda seguir trabajando, pueda seguir produciendo y desde luego abastezca de carne a la comunidad de Granada. Yo pienso que hoy es el comienzo de una serie de trabajos, de reuniones que tienen que ayudar a mejorar el ambiente de trabajo de los expendedores de carne. Sobre las medidas a adoptar en Semana Santa para controlar la venta de alimentos, principalmente pescado y carne de pollo, el secretario de Medio Ambiente y Agricultura Roberto Toro expresó. Nosotros estaremos muy pendientes de aquellas ventas callejeras y del comercio informal que se causa normalmente en época de Semana Santa que ya se aproxima para tener un control y que los comerciantes de nuestro municipio, que son quienes están dejando los recursos y los impuestos de nuestro municipio para el bien de la población, sean beneficiados y no que lleguen algunos foráneos, que la gran mayoría generalmente son foráneos los que llegan a expender alimentos de diferentes clases en la vía pública, en vehículos y todo lo demás. Entonces, pues el acuerdo a que llegamos en esta reunión con las autoridades competentes que se encontraban hoy aquí reunidas es tener una mano dura fuerte frente a este tema para beneficiar a nuestros comerciantes. Por su parte, el representante de Asmagra manifestó que se busca que las autoridades tengan la flexibilidad ante las realidades sociales y económicas del municipio. En el caso de nosotros, del gremio y de la asociación de manipuladores de carnes de Granada, pues vemos ya que con buenos ojos que a esta hora es un poco tarde, pero sí que se están buscando algunas soluciones para poder que el gremio o los despendedores puedan seguir elaborando sus despendios, pues haciendo los arreglos, pero que entonces sea un poco más flexible, buscando una solución. Entonces vemos más comprometido a la Secretaría de Salud, más comprometido al gobierno municipal. Entonces esperamos que de estas mesas técnicas que habíamos pedido hace dos o tres años, pues en este momento comiencen a dar fruto y comience a que nuestros despendedores tengan una solución y pues ya tengan como una confianza y una paz de que las cosas van a salir adelante y que van a mejorar, que van a haber soluciones.